Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo están ustedes? Soy su profe Mariel, como siempre avanzando un tema más en la materia de lenguaje. El tema que vamos a avanzar son los hiperónimos e hipónimos. ¿Qué dice, señor profesor? Sí, vamos a avanzar los hiperónimos e hipónimos. Así que presten mucha atención porque quizás este tema es novedoso para ustedes. Y decimos que los hiperónimos son palabras que nombran de forma general a los seres y conceptos. Recuerden, hiperónimos de forma general. Ahora, los hipónimos son palabras que nombran de forma específica a los seres que pertenecen a una clase. Entonces, recordemos que los hipónimos se los forma o se los nombra de forma específica. Hablemos sobre la palabra hiperónimo y decimos que hiperónimo significa de forma general. Pero, la palabra hiperónimo proviene de las voces griegas hiper, que significa por encima o sobre él. Y la palabra hiperónimo, que proviene del latín onimus, que también proviene del griego onimus. Esta palabra es un tecnicismo al que se le dio forma a partir del siglo XX dentro del ámbito de la semántica estructural. Y el concepto de hiperónimo se emplea para nombrar al término, que cuyo significado se encuentra presente en las palabras, como dijimos, de forma general. Ahora, los hipónimos decimos que también proviene de la voz griega hipo, que significa menos o menor. Ya que se trata de un vocablo que puede emplearse para aludir a la realidad que nombra otro concepto, pero más específico. Entonces, recordemos, hiper es más o mayor. Hipo es menos o menor. ¿Qué es lo que se llama hiperónimo? Ahora hablemos sobre los ejemplos de hiperónimos. Fíjense muy bien, aquí tengo la palabra peces. Peces. Es un concepto hiperónimo que se emplea para nombrar el término, cuyo significado se encuentra presente en otras palabras, porque este es nombre general. De esta palabra puedo sacar más palabras, por ejemplo, fíjense, esto representa esta palabra peces, pero el hiperónimo es porque lo estamos nombrando a todos los peces con ese nombre. Ahora, hablemos sobre los hipónimos. Ahora, hablemos sobre los hipónimos. Tomando en cuenta la palabra peces, que eran los hiperónimos. Entonces, les habíamos dicho que los hiperónimos son de forma general. Peces es de forma general y los hipónimos son específicos. Lo que indica que de la palabra peces podemos sacar pez globo. El pez globo está dentro del conjunto de la palabra peces, o sea, de las diferentes clases de peces. Tenemos al pez payaso, al sábalo, al pejerrey, al salmón, al cardenal, y todos estos son de forma específica que están englobados de forma general con la palabra peces. Entonces, recordemos, peces es hiperónimo, porque es de forma general, y globo, payaso, sábalo, pejerrey, salmón, y cárdenas son hipónimos porque son específicos que parten del hiperónimo. Veamos otro ejemplo de hiperónimos y decimos colores. Pero ahora veamos los hipónimos. Recordemos, antes de sacar los hipónimos, a relucir que los hiperónimos, el nombre general son colores. La palabra que representa colores es de forma general. De aquí vamos a desglosar los hipónimos, que sería rojo. Rojo, verde, amarillo, café, negro. Entonces, los hipónimos son los colores de forma individual, de forma específica, que representan a la palabra general colores. Con esta palabra conocemos a todos estos elementos, pero si los nombramos de forma específica, decimos al color que representa rojo, verde, amarillo, café, negro. Entonces, los hipónimos son cada uno de los colores, y los hiperónimos es la palabra colores. Veamos otro ejemplo más, pero esta vez vamos a partir de los hipónimos. Recordemos que los hipónimos son de forma específica. Tenemos avión, tren, carro, barco. Estas palabras son de forma específica, pero el conjunto de estas palabras forma el hiperónimo. ¿Qué palabras de forma general representará a estos hipónimos? ¿Qué son cada uno de estos? Y decimos transporte. Entonces, son los medios de transporte. Y el hiperónimo es transporte, que representa a cada uno de estos elementos o medios de transporte. Bueno, mis niños, muchas gracias. Hemos aprendido juntos los hiperónimos e hipónimos. Espero que realicen muy bien su actividad. Les deseo mucha suerte. Hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.